Música Hablando de calderos, este caldero que tiene antiadherente es muy práctico para hacer arroz, no se peca. Aquí podemos hacer salsas, podemos preparar guisos, cazuelas. Estos calderos resisten alta temperatura y podemos estofar también. También estofar y guisar largo tiempo, las carnes quedan blandas, jugosas, deliciosas cuando hacemos cocción larga en un caldero de estos. Tapan bien, podemos poner alta y baja temperatura, así que son utilísimos en la cocina, son universal, se los recomendamos. Mañana hablaremos de otra propiedad, de otro uso de los calderos. Una feliz tarde.